Lo que te quería preguntar era sobre el tema de la inclusión y la importancia que tiene para ti, por ejemplo, estos detalles que es la gaviota, la gaviota de Braille, en el caso, por ejemplo, de Andrea Gocelli, que si bien son pequeños gestos, me imagino que para una persona con discapacidad tiene un significado mucho más importante. Cuéntanos un poquito sobre la importancia de esto. Sí, cuando fui a la junta yo sabía que venía al festival, pero no podía decidirlo por tema de contrato, así que tuve que hacerme ahí el tonto. El tema de la gaviota, inclusive, fue algo que se conversó como desde el primer día con las conversaciones. A mí me dijeron que Luis Miguel era el único que tenía gavita platino, entonces yo quería una gavita distinta también. Y yo dije que era una gavita con ganchito. O sea, la realidad es que quería una gavita con la ala cortita o el pico de dos lados, pero no me lo dieron y me dieron una gavita con ganchito que es mucho más factible para mí, a sujetarla y de verdad vivir ese momento porque al final muchos comediantes sueñan con esto, levantar la gavita. Entonces, para mí iba a ser como muy triste recibir la gavita y no poder levantarla. No poder hacer como la imagen que más se viraliza después de un show. Así que que hagan que la organización se puso un 7 y fue capaz de hacerme este bonito detalle. Siguiente pregunta. Adelante, estudios. Acá, Lucho. Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas felicitaciones. Primero, mi nombre es Paula, del medio lima limón. Lucho, muchos comediantes que ya han pasado han hablado de la clave de su éxito, quizás, en el escenario. ¿Cuál sería la tuya? Y también preguntarte, ¿qué es lo que se viene luego de este gran escenario? ¿Cuesta mucho, quizás, volver a otro lado, internacionalizarte? Y lo otro es, ¿se viene finalmente el casamiento? Es mi primera conferencia, entonces igual no... Parece que caché dos preguntas, la tercera parece que me voy a ser tonto. No, el casamiento se viene pronto. La idea es que sea este año, si no al principio del otro año, porque igual es una cosa importante. Nosotros postergamos el matrimonio por el tema de que la perla tenía que trabajar en febrero. Entonces, tuvimos que cancelar el matrimonio y postergarlo, entonces hay que buscar ahí fecha. No sé cuál era la otra pregunta, perdón. El tema de cómo seguir con tu carrera después de esto, internacionalizarla... O sea, esto para mí es una base muy importante de lo que se viene. Yo creo que recién ahora me di a conocer a la gran medio, a la gran masa de gente. Entonces, sería bacán que ellos, les haya gustado mi humor, y vayan a los shows de stand-up. Ahora voy a tener vacaciones en marzo, pero ya en abril he empezado con un show nuevo que se llama Oscuro. Ahí va a estar muy bueno ese show. Eso, muchas gracias. Siguiente pregunta. Hola, Luchito. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, yo feliz por ti, porque fue una rutina muy exitosa, nos matamos de la risa, y bueno, por eso de ahí tienes las dos gaviotas. Tal vez te merecías. Luchito, yo te quiero preguntar algo, porque nos llamó mucho la atención tu temple, tu tranquilidad, y quiero saber cuál fue la clave para estar tan tranquilo en un momento donde naturalmente uno se pondría muy nervioso y muy tenso. Sí, yo creo que ya la discapacidad me genera una tensión muscular importante, entonces yo creo que todo lo que vino después fue como, ah, esto es común y normal. No, pero quería pasarlo bien. Como que ese era mi lema desde el principio que empezó el show, pasarlo bien. Quería disfrutar el momento, vivirlo, ver cómo la gente aplaudía, o ver cómo la gente se manifestaba, quizás. Quería vivir eso, quería disfrutar de eso, porque eso fue muy bacán todo. Y creo que lo disfruté, creo que lo pasé muy, muy bien. Siguiente pregunta. Luchito acá, JG Ecuador. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, felicitarte. Tuviste una interpretación tremenda de lo que es transmitir emociones a través de la comedia, dejando de lado muchísimas cosas que a lo largo del tiempo se hablan de que no se entiende la comedia con el acento chileno. Pero nosotros en Ecuador, te han escuchado, me ha escrito mucha gente para decirme que están admirados de tu temple, de tu trabajo. Muchos se han basado en que Dino Gordillo y algunos comediantes han estado llamando. Te llamó Dino Gordillo primero, porque hace un rato me estaba diciendo que está viendo tu rutina. Primero. Segundo, basándome en lo que dijo la compañera colega sobre la internacionalización. ¿Cuándo un artista chileno va a poder hacer una interpretación para pensar a nivel internacional sin dejar el mismo chileno, sino adaptar la comedia a nivel latinoamericano? Tienes mucho potencial y no tiene nada que ver con tu discapacidad. La discapacidad está en la gente que no te puede entender ni aceptar. Que tu posición ahora es de transmitir emociones como lo has hecho esta noche. Felicitaciones de parte de todo mi país de Ecuador. Muchas gracias. No sé si fue una pregunta porque me gustaría rodirlo. Muchas gracias. Gracias. Me sorprende que en Ecuador se me entienda más que acá en Chile. Eso sí. Parece que tengo que ir para allá. No, bacán, pues bacán. Me gustaría internacionalizar mi carrera. No es una mitad. O sea, sí es una mitad, pero a largo plazo. Todavía tengo muchas más cosas que hacer antes de pensar en extranjero. Obviamente que para pensar en extranjero hay que buscar palabras comunes. Por ejemplo, el chiste era como que yo no estaba curado. No sé si en Ecuador se entiende la palabra curado. Bogacho tenía que haber dicho. Para la próxima voy a tener que decir Bogacho. Pero si va a ir a estas palabras yo creo que esa es la pega. Es el trabajo que hay que hacer. Como buscar palabras más latinoamericanas para poder así internacionalizar una carrera. Muchas gracias, amigo. Siguiente pregunta. ¿A dónde? Ahí. Hola, Carlos. Por acá Max Araya de La Exclusiva. Hola, ¿qué tal? En redes sociales se comentó tu interacción con Manuel Turizo. La gente pedía el beso. Tú dijiste que te ibas a casar con Manuel Turizo incluso. Te entregó la gaviota de plata. ¿Cómo viste esa interacción? No, yo me calenté. O sea, sí, no, pero no. No, fue muy bacán. Fue muy inesperado. Jamás me pensé que iba a ver esa interacción. Yo esa pregunta la hago. Normalmente, ¿quién no me conoce? Y yo pensaba que me iba a responder a una persona no del jurado, sino a alguien del público. Y cuando veía a Manuel Turizo levantando la mano dije, me va a servir para el chiste. Nunca pensé que tanto. Incluso me quitó luces. No, pero bacán, bacán que se haya afectado para una rutina de humor, que lo haya disfrutado. De verdad que yo lo veía muy, muy grisueño. De verdad que estaba como muy, o sea, pasándolo bien. Así que fue todo muy orgánico. A continuación la última pregunta. Lucho, acá al frente de Guillaume. Bueno, amigo. Digo Freixas, Radio Portales, felicitaciones por tu rutina. Muchas gracias. Guardando las proporciones y yendo directo al grano, así como la actuación de Andrea Bocelli el otro día le abrió las puertas en definitiva a números en el futuro en Viña del Mar, ¿crees tú que tu presentación esta noche le abre las puertas a otros comediantes que están en la misma situación tuya? Muchas gracias. Oh, espero que sí. Espero que sí. No solamente comediantes con discapacidad o ese sentido, sino comediantes jóvenes, comediantes que se están abriendo pasos en el humor. El humor es bastante subjetivo, no hay una receta para el humor. A una persona le puede gustar mucho un chiste y a otra persona no, lo cuenta horrible, fome. Entonces como que el humor es muy transversal. Entonces como que se den opciones para que vengan diferentes comediantes sería muy genial.